Pintor y escultor Y de tus cosas Entonces a mí cuando me piden Me da igual que me pida El presidente del gobierno Que me pida un ciudadano que va por la calle Y me ve señor Ripoller Por favor, quería conectar con usted Porque quiero, pues mire usted Lo que usted quiere Yo no se lo puedo resolver Es que quiero un cuadro Y quisiera una escena, mire usted No puedo Usted ve mi trabajo cuando haya Y si hay algo que les adapta a usted Pues nos ponemos de acuerdo Si es posible Y si no, pues como dicen San Antonio ¿Cree que en Castellón Hay una oferta cultural rica? Cuando yo era pequeño había una librería Y ya está Y ahora pues Hay una oferta cultural de verdad Magnífica El ser humano siempre pide Es pedidor Y me parece muy bien Porque es una manera de De ir cambiando las cosas Pero tiene una oferta cultural Castellón De verdad Que a mí me da Una sorpresa muy agradable Cada año ¿Se siente limitado como artista Con respecto a otros profesionales? Como no tengo ese talento Que tienen otros Que son capaces de hacer lo que les piden Yo tengo que hacer Lo que puedo Lo que se me ocurre Y resolverlo como puedo No como quisiera Y menos como quieren los demás Entonces se coinciden Con lo que hago Y claro Como no sé No tengo miedo de hacerlo mal Pues me dicen Oye, este tío que hace Lo que puedo No No me preocupa decir Su obra máxima No la haré nunca en la vida Lo que yo quisiera Imposible Y por qué sigues Yo qué sé Porque necesito seguir Porque necesito seguir Pero ya sé que Eso que dicen Mi obra cumbre Pues ya sé que no la haré ¿En qué momento de su vida Surgió su pasión por el arte? Pues desde que yo salí Pequeñajo Y empecé a meterme O me empezaron a meter Dentro del mundo del arte Mi obra se fue siempre Como era una galería De estas Famosísimas en el mundo Pues el trabajo Empezó a irse A Estados Unidos A Japón Y por toda Europa Por donde está el dinero Los artistas Son como las gallinas A donde tiran de comer Allí van a picar Y si no No se puede uno desarrollar Porque el arte Cuesta dinero Y en mi caso Yo soy un vendedor De libertad No vendo nada más Porque lo que vendo Vendo hierro Vendo bronce Vendo madera Vendo resina Vendo pintura Vendo lo que venden Los demás Las demás personas Hierro Bronce Mármol Cristal Es sobre las materias Que trabajo Pues eso es lo que vendo Eso lo vende cualquiera Cualquiera vende pintura O vende bronce O vende cristal Cristal Ponen cristales A las industrias A los edificios Cristaleros que llaman Vender materia Pero Cuando manipulo la materia ¿Qué es lo que yo aporto? Yo aporto libertad únicamente Y entonces A mi se me quita la libertad No se hace nada Nada Soy un inútil Ahora si me dan barro Me dan mármol Me dan cristal Me dan pinturas Pues Y me dejan Pues entonces yo Sirvo de algo Porque Como actúo libremente Porque no sé Actúo con plena libertad Pues Vivo en libertad Y vendo trocitos de mi libertad Nada más Uno se lleva Una pieza pequeñita Un trozo de libertad más pequeño Se la lleva más grande Más cantidad de libertad Digo yo Claro Vienen los místicos Y dicen No Una obra pequeñita Puede ser Tan buena O superar a una grande Sí que es verdad No se trata de tamaños Pero En este caso Pues cuando uno Se tiene que encender con alguien Le tiene que decir ¿Qué vale esto? Y le tiene que poner el precio